El Grupo Gigante es una de las empresas de mayor tradición en el mercado mexicano. Está conformado, yo te diría, por tres grandes líneas de negocio, lo que sería el retail especializado, en donde está Office Depot como como jugador principal, Petco, Comstore, está toda la parte inmobiliaria, de hecho donde estamos platicando ahorita es uno de los desarrollos icónicos del grupo, que es Millana, que es un conjunto de más de medio millón de metros cuadrados de construcción de usos mixtos, donde hay oficinas, hay vivienda y hay un área comercial. Y obviamente la parte de hospitalidad, encabezada fundamentalmente por lo que es restaurantes Tox, que tú conoces muy bien, y las marcas que forman el grupo Tox, me refiero a Panda y a Beer Factory. La parte de responsabilidad social es para nosotros, y déjame hablar así en plural, y yo te diría que está en el ADN de la empresa desde nuestro fundador, es algo que viene desde entonces. Sin embargo, sí en los últimos años, y de manera particular en Tox, le quisimos dar un enfoque distinto, es decir, no únicamente quedarnos en la parte filantrópica, que tiene un valor bien importante y que de alguna manera lo encabeza la parte de fundación gigante, sino tener esa parte de un concepto mucho más amplio de lo que es la responsabilidad social de cara propiamente a la sociedad. Entonces, ahí fue donde empezamos con esa visión, en donde yo entiendo que uno de los retos más importantes que tienes como CEO de una organización, es tratar de asegurar que hay un futuro para esa organización. Entonces, cuando esa parte la entiendes, y entiendes que en tu presente hay muchas cuestiones que pudieran de alguna manera comprometer ese futuro, pues entonces tienes que empezar a trabajar para poder apoyar o modificar ese futuro. Y así es como nace todas las iniciativas que tenemos en Tox de Responsabilidad Social, precisamente atendiendo a modificar ese futuro. Y qué mejor manera de modificar ese futuro que atendiendo precisamente a grupos vulnerables y tratarlos de incorporar precisamente a tus cadenas de valor. Desde luego que es rentable y qué bueno que apuntas lo de sustentable, porque esa es la visión de largo plazo. El tema, hemos adoptado en realidad los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU como un mapa, como una guía precisamente que nos ayuda en ese proceso. Con el Consejo, cuando hemos planteado esta necesidad de construir ese futuro, pues yo te diría que lo acogieron con entusiasmo y de hecho nos permitieron el poder estar haciendo inversiones para poder construir ese futuro sustentable. Y yo creo que el gran reto que tenemos ahora es compartir esto, y yo creo que aquí el papel de ustedes es bien importante, para que permee hacia otras empresas. Y déjame ponlo de esta manera. Tox, con estas distintas iniciativas, ha logrado sacar de la pobreza a más de 7 mil personas de manera permanente. Empresas del tamaño de Tox y más grandes en el país, hay más de 5 mil quinientos. Si de una manera muy simple, si tú quieres multiplicar los 7 mil por las más de 5 mil, te dan más de 35 millones. Y esto lo hemos logrado en aproximadamente 10 años. Entonces, lo que esto te apuntaría es que, si es posible lograr sacar de la pobreza a 35 millones de personas, si el conjunto de empresas realmente nos comprometiéramos y trabajáramos para ello. Pues fue, no sé si lo salió la palabra pionero, pero permíteme usar la palabra pionero, en la adopción de precisamente los ODS de la ONU. Y yo creo que esos ODS, que como contaba yo, son, desde mi punto de vista, un buen mapa, una buena guía precisamente para integrar a la vida corporativa a otros aspectos convencionales, como calidad de vida en el trabajo, no producción, sustentabilidad en los temas ambientales, agua, energía, etc. Entonces, sí te brindan un mapa, yo te diría, muy completo precisamente para lograr ese desarrollo sustentable. Entonces, un poco también hacia donde vamos es que este mapa permea hacia el resto de las empresas del grupo, cada una con distinto énfasis en cada uno de los distintos objetivos. Por ejemplo, la parte inmobiliaria, como ya lo he contado, pues obviamente tendrá más énfasis en la cuestión de cómo se construyen los desarrollos, que sean, vamos, con respecto al medio ambiente, con los materiales que se utilizan, con los desechos, cómo se van a reciclar, con el agua, cómo se va a reciclar, etc. En el caso, por ejemplo, de las marcas comerciales que apuntabas, ya empezaron a permear también algunas de estas iniciativas, concretamente, por ejemplo, Casa Marchand, el proyecto productivo, la filosofía de proyectos productivos de TOX. No únicamente en la parte de comunidades alejadas, como fue sus inicios, sino más bien en atención, por ejemplo, a grupos vulnerables, en donde ya están empezando a producir juguetes educativos que Casa Marchand, en este caso, va a empezar a vender en sus tiendas. Entonces, esas iniciativas poco a poco empezarán a migrar o a iniciarse en cada una de las distintas marcas. Insisto Gigante es una de las marcas de mayor tradición en la República. Entonces, como marca, desde luego mantendremos esa presencia y ese impulso que no le quita preponderancia a las distintas marcas que la conforman, cada una con su espíritu, cada una con su identidad, como puede ser TOX, como puede ser Petco, Casa Marchand. Porque tampoco hay que ver de vista que ya algunos de los negocios tienen una vocación latinoamericana. Por ejemplo, Fisdipo tiene presencia en nueve países. Entonces, y esto es importante. Esta misma vocación, este mismo entendimiento de la responsabilidad social lo queremos permear hacia las actividades que tenemos en Centroamérica, Colombia o en Chile o en el Caribe, incluso en la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!